¡I want an ethical iPhone I want! La reunión anual de accionistas de Apple en California es recibida con una manifestación pro derechos humanos. Un puñado de personas han denunciado las condiciones de trabajo de las fábricas de la empresa estadounidense en el extranjero y han exigido un iPhone ético. Estamos aquí porque no podemos soportar las condiciones en las que han sido fabricados estos teléfonos, también somos trabajadores y creemos que la gente se merece un buen salario, se merece sobre todo condiciones seguras. Soy usuaria de Apple y es mi responsabilidad estar segura de que la empresa a la que apoyo respalda unas buenas condiciones laborales. Apple se defiende asegurando que se toma el tema muy en serio. El lunes una ONG de defensa de los derechos de los trabajadores empezó a inspeccionar las fábricas de su proveedor en China, Foxconn. En los próximos meses también serán inspeccionadas las fábricas taiwanesas que trabajan para Apple.